Para mal, pero el protagonista del proceso electoral en Coahuila ha sido Sostenes Verdeja, irrumpió en el estado en marzo de 2022 con la coartada de ser el defensor de la transformación, y luego de violar sistemáticamente la ley durante 10 meses, acabó el primer viernes 13 de 2023, renunciando al gobierno federal entre señalamientos de traidor y otros peores, expresados por distintos actores de Morena, incluido su presidente nacional, Mario Delgado. Sin embargo, una cosa es la grilla y otra la legalidad. Ahí es donde surge la interrogante. ¿Y cómo aprobará el Instituto Electoral de Coahuila su registro como precandidato del PT? La constitución política del estado de Coahuila es muy clara en su artículo 76, fracción séptima. Para ser gobernador, se requiere no haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación y otro delito infamante. Y a la letra, esto constituye un impedimento para Ricardo Mejía como eventual precandidato del Partido del Trabajo a gobernador de Coahuila, como se pretende dar por hecho. Luego de un largo juicio que duró cuatro años y siete desde que se consumó el ilícito hasta su resolución final inapelable, el ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal fue sancionado el 7 de junio de 2017 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la violación a la normativa electoral respecto del manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores, un ilícito denominado omisión culposa de la normatividad electoral. En resumen, hubo un juicio y fue condenado al ser declarado culpable. Con esos elementos se configura el impedimento para ser precandidato a gobernador. Aunado a ello, aunque nació en Torreón y así cumple con el requisito de ser coahuilense por nacimiento, Mejía Verdeja no acredita una de las exigencias que señala la Constitución y el Código Electoral para obtener el registro como abanderado del partido, residencia en el Estado. Es ineligible, pues. Verdeja, quien afirmó en 2017 tener la ciudadanía guerrerense durante una entrevista para el canal del Congreso de Guerrero, siendo diputado local en aquella entidad, mencionó entonces que nadie puede decidir dónde nace y uno tiene derecho a vivir donde mejor se sienta, donde más se identifique, refiriéndose a Acapulco indirectamente. En este sentido, años atrás cambió su credencial para votar con domicilio en Torreón y se empadronó en la calle Campeche número 108 de la colonia La Fábrica en Acapulco, Guerrero. Yo estoy decidido a dar la batalla por Guerrero y por Acapulco, puntualizó durante la referida conversación que quedó registrada en video y almacenada en el canal de YouTube del Congreso del Estado de Guerrero. Ya tengo varios años, más de 10 años radicando y viviendo cotidianamente en Acapulco. Tengo mi ciudadanía guerrerense, he sido diputado federal y ahora diputado local por este estado y además mis raíces son de aquí. Mi abuelo era guerrerense y todos mis antecedentes originarios de Guerrero, expresó en su día. Para registrar una candidatura de Coahuila, el Código Electoral del Estado, en su artículo 181, exige, entre otros requisitos, domicilio y tiempo de residencia en el mismo, además de constancia de residencia. Y finalmente, ¿cómo lo registrará el PT si no es militante? Como tampoco lo fue de Morena, según confirmó Mario Delgado el día 13 de enero, incidente que deja mal parado al partido, pues la base séptima de la convocatoria que usaron para designar al Coordinador de Comités de Defensa de la Transformación en el Estado. Ante Sala, de la precandidatura a gobernador, misma que firmó de conformidad, mencionaba que los eventuales participantes deberían acompañar la solicitud de registro con cualquier documento que compruebe la militancia, militancia que nunca existió. El 1 de mayo de 2006, Mejía Verdeja se afilió a Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, con residencia en el Distrito Federal 4 de Acapulco, Guerrero, y sigue siendo miembro, de acuerdo con la última versión pública del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, la cual data del 4 de julio de 2022. Por consecuencia, en 2022 cumplió 16 años de afiliación, previamente había sido priista y perredista, engañó a varios, haciéndose pasar por morenista, y ahora va por el PT, lo cual configura el chascarrillo de moda. México en el Mundial de Catar no pudo, pero Verdeja sí llegó al quinto partido. Y luego están los actos anticipados de campaña, que no son cosa menor, simbolizados por los más de 100 espectaculares con su propaganda personalizada, diseminados por todo Coahuila, sancionados ya por el YEC el 18 de octubre, por el Tribunal Electoral de Coahuila el 7 de diciembre, y la Sala Superior el 29 del mismo mes. ¿Se aplicará la ley o ya todo se vale y se puede?